en este momento hay personas de una área y se proceden a trasladar al cuerpo sin vida de la persona quien en estos momentos es llevado al a 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 La Fiscalía Ingeniería San José se hace encargo del levantamiento del cadáver. La Fiscalía Ingeniería San José se encuentra personal de la Policía Estatal, Fiscalía General del Estado, personal de la Policía Investigadora. Nos encontramos sobre el callejón entre San Juan de Abajo y Valle de Banderas, en donde hace unos meses también encontraron una persona encostalada. Esta persona es conocido vecino de San Juan de Abajo, un carnicero, quien encontraron sin vida aquí en el callejón, quien ya fue levantado por la funeraria y procederán a los trámites correspondientes. Informando, vamos informando desde Valle de Banderas, José Luis Preciado, Noticias Peven, Noticias Peven, Ayavid. Nos encontramos por el canal que se ubica entre Valle y San Juan de Abajo, por el rancho de Las Higueras, donde hace unos momentos encontraron sin vida a un vecino de San Juan de Abajo. Un conocido vecino de San Juan de Abajo, un conocido carnicero, que perdió la vida. Se desconoce el motivo por el que haya perdido la vida. Solamente se comenta de que andaba en un animal, en una mula, y acompañado de sus hijos, quienes lo dejaron en un momento aquí en el lugar. Después se dieron cuenta, les avisaron que lo habían encontrado sin vida tirado a un costado del canal. Se desconoce hasta el momento las causas de su muerte. Es un conocido carnicero de San Juan de Abajo. Se desconoce las causas de su muerte, solo se conoce que lo encontraron tirado. Lo encontraron tirado aquí en la brecha, junto al canal, en una brecha aledaña a San Juan de Abajo, entre el restaurante Las Higueras y el canal de gravedad de Valle de Banderas. Estamos informando desde Valle de Banderas. Soy José Luis Preciado, informando para Noticias PB y Noticias PB Nayarit. Se desconoce, me comento, se desconoce las causas de la muerte de esta persona. Una persona al sexo masculino. Conocido vecino de San Juan de Abajo, carnicero. En este momento se está siendo levantado por personal de Funeraria San José, por órdenes de personal de servicios policiales y de agentes de la Policía Estatal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit. Gracias. 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 Gracias.